Inclusive creo que aquí puedes pescar tu propio pez, güey. Sabería que sabe un Pikachu, güey, pero creo que él no sabe eso. Está muy bueno, ¿eh? Sí, está chido. Nunca he probado ese platillo. Supuestamente esta madre trae oro comestible. ¡Ey! ¿Qué pasa, bros? Muchísimas gracias por darle play a este video. Espero que estés teniendo un excelente día. Y si necesitas, seguro que después de ver este video lo tendrás. El día de hoy, amigos, como ya vieron en el título, tenemos invitado al buen Saúl Soto. El día de hoy, como ya vieron en el título, venimos a probar la carne Kobe. ¿Y qué mejor lugar de venir a probarla, de venir a degustarla, que el restaurante de Higo, de Luisito Comunica? Y para esto traje a Saúl. ¿Algo quieres agregar a la cámara? Suscríbanse a mi canal, Saúl Soto CX, porque al llegar al millón, vamos a decir de qué trabaja. Y va a decir de qué trabaja y cómo es que se compra esos tenis, esos pantalones de diseñador. Y todo, vamos a decir todo. Así que, amigos, pues ya no se aburro más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales. Principalmente Instagram, te lo dejo aquí en la parte de abajo. Así que, amigos, los aburro más y comenzamos con este video. Inclusive, creo que aquí puedes pescar tu propio pez, güey. Serías capaz de meterte ese granotote. ¿Cómo se llaman esos peces, güey? Mojarras amarillas. ¿Mojarras amarillas? No, manos. Vas entrando y ves estas maravillas, pero pues ya lo veo a Saúl con hambre. ¿Qué vamos a comer el día de hoy, güey? Comida japonesa, a ver qué hay. Comida japonesa, exacto. Mejor respuesta no pudo haber. Comida japonesa. Nos pasaron a la parte de arriba porque no había lugar disponible en la parte de abajo. Como en todos los restaurantes del 2020, en adelante nos piden que escaneemos el código QR. Yo ya no tengo datos, banda. Ya no tienes datos, güey. O sea, tienes tenis de no sé cuánto, güey, pero no tienes datos. Yo tengo una pregunta. Si soy pillofón, ¿hay descuento en este restaurante? Creo que sí. No lo sabemos. Vamos a descubrirlo. Para este video, pues no desayuné nada. Son como las dos. Por dos, güey. Dos. Nadie ha comido. O sea, nadie de nosotros que venimos aquí. Impuntuales. Nadie ha comido por impuntuales. ¿Qué está el menú? No sé, ¿me está tentando la carne Kobe? La más barata se puede decir que son 10 gramos. Cuesta 240 pesos. De ahí sigue una de 50 gramos, 1,200. Tsukiyaki, 100 gramos, 2,400. Y otra de 100 gramos que cuesta igual 2,400. Son así 100 gramos, creo que es muy poco, ¿no, güey? Uy, es que te la dan una rebanadita chiquita de esto. Pues es que no es como para llenarte, güey. ¿Dónde están las hamburguesas que como en estos grandes? Una hamburguesa carne Kobe. Una hamburguesa carne Kobe. Pues ya pedimos nuestras bebidas. Tú te pediste una geisha. Tú te pediste un Pac-Man. Está chido el vasito. Porque está el Pac-Man. Acá corre, 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 corre. Y aquí están los fantasmitas. Y el mío es el Pikachu. Ese ya lo había visto y tenía ganas de probarlo. Voy a grabar tu reacción al Pac-Man. Sin miedo al éxito. ¿Qué tal? ¿Vieron al 5? 5. A ver tú. La geisha. ¿Vieron al 5? Un 4. A ver, ahora voy yo. Voy yo. Uy, se me antoja esta madre, güey. ¿Y si la parto otra vez? Sí, güey. Usted encuentra la belleza en las cosas ordinarias. No pierda esta capacidad. ¿Ves? Porque me gustó. ¿Qué perro? Así que a ver, vamos a, vamos a darle. Ah, sí está medio fuerte, güey. ¿Qué? Gracias a la madura. No tan fuerte como una meche de topito, güey. Pero sí. La y mezcal. No soy fan del mezcal, la neta. Podría haber apelido ustedes. No, espérame. No, porque fue el Pikachu, güey. Nada más. Lo pedí por el Pikachu. No soy fan del mezcal, pero... No te sabe como tal totalmente al mezcal. No te sabe a Pikachu, güey. No te sabe a Pikachu. Yo quería saber qué sabe a un Pikachu, güey. Pero yo creo que él no sabe a eso. Sabe más a mezcal. No, no sabe mucho a mezcal. Está como fuerte, pero... Pero se diluye un poco el sabor al mezcal. Ya llegó nuestro primer platillo, amigos. Y bueno, yo pedí sushi. Cada quien pidió una cosa. Y también pedimos carne y cobre. Que se puede decir que es como el platillo más caro del restaurante, la carne y cobre. Solamente pedimos 50 gramos. ¿Por qué? Hashtag pobreza. Bueno, acá el carnal, pues no sé, güey. ¿Lo vas a pagar o qué pedo? ¿Lo vas a invitar el día de hoy? Yo no invito. Tú invitas hoy porque ya eres millonario. Ah, güey. Hoy invito porque así... Ay, no soy millonario. Soy multimillonario. Porque ya llego a 100 mil suscriptores. Ya llegamos a 100 mil. Muchas gracias a todos por su apoyo. Dejen su like. Pero síganme a mí. Y sigan a solo en su canal de YouTube. Porque ahí va a decir... ¿A qué me dedico? A qué se dedica. A ver, Luis. Te reto a que pruebes... Eso de tu platillo. A ver, aquí el octagón dice que esa madre es col. Yo la verdad soy muy fan del sushi. O sea, me gusta. Me gusta mucho. Pero octágono dice que ese sabe feo. Yo sé que sabe feo, güey, pero... De otra palabra. Solo es como advertencia para que no prueben esta madre. O sea, no sé qué es, güey. La neta no sé qué es. Parece col, güey. Pero no mames, no es col, güey. Pruébalo, Luis. Pruébalo. Güey, se ve bien culera esa madre, güey. Pruébalo, pruébalo. Te reto a que lo pruebes, güey. No va. Uno sin uno. No la va a brotar, ni un culo sin uno. No, no la va a brotar. Ah, pero pruébelo los dos, pruébelo los dos. Pruéle un chico como vinagre, ¿no? No sé, güey. Esa madre, no sé qué sea. A ver, dale, dale, dale. Ah, no he hecho maricón. A ver, dale. Te vas a pegar la comida. No mames, ¿sí la aguantaste? Ay, qué puto. No mames, es bien culero. No es mal, güey. ¿Sabes, fío? Es como una chica con un chico de salsa inglesa. Voy a adelantarme, voy a probar mi sushi que pedí aquí. No sé qué está relleno, la neta. Creo que trae surimi. Vamos a probarlo así solo, güey. Vamos a probarlo así solo. Vamos a darle una calificación. No mames. Güey, se le salió el relleno, güey. Córrele, córrele, Luis, córrele. Ok, por si alguien viene y le dan ganas de probar este platillo, el costo de este platillo es de 290 pesos. Está un poco caro en comparación de otros sushis, tal vez. Por ejemplo, si lo comparamos, no sé, con los más famosos. Pero, ¿diferencia? Pues sí, o sea, como son más grandes y este es de Piyofon, güey. Güey, si lo bañas en esta madre, sabe más rico, güey. Ándale algo así, güey. ¿Qué tal? Sí está bueno. ¿Sí está bueno? ¿Qué calificación le das del 0 al 5? 4.2. 4.2. Yo sí le doy un 4.5. No, un 5, güey. Yo creo que yo sí le doy un 5. Por ejemplo, a Saúl se pide un sándwich, vean. Se ve rico, se ve apetecible. El precio de este platillo es de 180 pesos. A ver, ahora falta que pruebes el sándwich, güey. Prueba el sándwich. Güey, yo vi que le hice una mordida con miedo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué le hice una mordida con miedo? Está muy bueno, ¿eh? ¿Sí está chido? Sí, se me hace como de tripa, güey. A ver, oíste. Está muy bueno, ¿no? Sí, pero el peso es lleno. Pollo, pollo que sabe de cerdo. Sí, güey, no sabe pollo esta madre. ¿Verdad que no? No, no sabe pollo. Es que es pollo orgánico. O sea, está bueno, pero no sabe pollo. O sea, es de pollo, pero no sabe pollo. Qué cagado. Pues está bueno. Ya nos trajeron el platillo de la carne Kobe, amigos. Y es esto. Son 50 gramos de carne Kobe. El costo de este platillo es de 1,200 pesos. Se podría decir que es como que lo más caro del restaurante. Pero vean, nada más son 6 trozos de carne. Muy, 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 muy pequeños. Aquí hay dos horas de pedirlo. Uno como ya preparada y dos para que tú la prepares. Le traen como el asador. Aquí te lo ponen en la mesa el asador. Y nada más tú agarras tu carnita. La pones aquí arriba. Te esperas como 5 minutos a que se cosa. Ah, 5 segundos. 5 a 2 segundos. Ah, 5 a 2. Ya es 5 minutos. 5 horas. Güey, me siento como en el campo, güey. Vamos a cocinar en piedra. Vamos a cocinar en piedra, güey. Nos dan unas pinzas para agarrar la carne y todo. A ver, 5 segundos. Ah, sí es cierto. Se cocina en corto, güey. A ver, Seúl, vamos a ver tu reacción. ¿Te gusta cruda, Seúl? Ah, pero... Le pone el cacha, güey. Dicen que le tienes que poner una pizquita de sal y una de pimienta. Avientale como el Salt Bay. Ahora no me sales. No te pongas nerviosa, Seúl. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí pagabas 1.200 por esa platilla, Seúl? También cabe resaltar que trae oro en la parte de arriba. Supuestamente esta madre trae oro comestible. Sí, directo para la boca, como va. Pimienta. Güey, es incómodo de hacer esto, güey. ¿Qué huele? Como que no me sale. Nunca he probado ese platillo. ¿Qué tal? Güey, me robaron, güey. Se lo necesitaba que se hagan de... De linda, güey. De bistec, ¿no? Y de cerdo. Del mercado de la esquina. Güey, tiene oro, cabrón. Le toca un cabrón. Así sale, a mí, ¿no? A ver. ¿Ya cocida y todo? Ya, güey. Topa, güey. A ver, dale, dale. Dale. ¿Punto, güey? Sí, a la verdad. ¿Está el pongo, güey? Es que es carne y cobre, ¿no? Mami. Está muy bueno, güey. Estás cocida, métela allá abajo, güey. Aquí no se me va. A ver, ahí va. Al carbón. ¿Vamos a poner el plato arriba? Sí, güey, lo traigo, güey. No te voy a nacer cocer el plato, güey. Oh, güey, estos me dicen. Punto Pac-Man. Ya, güey. Ya, ya, ya. Sí, ya tienes como master. Güey, pues ustedes son los master en carne, güey, ¿no? ¿Ya está? No te queremos malestar con tu carne, amigo. Échale más pimienta y sale, güey. Del otro lado, de este lado. Güey, déjalo así. A ver, un poquito, un poquito. Ya. Bien panízala, bro. Ah, muy la panízala. Ya, ¿no? Ok, ya salimos del restaurante. Calificación al restaurante en general, güey. ¿Qué podrías decir de lo que comiste? 9 de 10. ¿Qué no te gustó, güey? La verdad es que no soy muy fan de la comida japonesa, pero la carne Kobe está muy buena. Las bebidas están buenas. Y el servicio es bueno. ¿Qué calificación le hace al restaurante, güey? Pues yo también no soy fan de la comida japonesa, pero pues sí lo recomiendo. La verdad la parte de arriba está cooler. Está feo el lugar. Está medio incómodo. Pues es que es el look, ¿no? Aparte está muy oscuro, solo como queso, ¿no? Ajá, bueno, o sea, es como queso. Pues sí es el look del restaurante, pero la verdad no me gustó a mí. Está muy pequeña las sillas, el espacio. Ah, sí, sí, está muy reducido. Abajo está muy chingón, eso sí. Abajo está muy chingón. La comida, pues yo también no soy fan de la comida japonesa, pero el sándwich que me comí estaba muy bien. ¿Solo que era de pollo? ¿Era pollo orgánico? Pollo orgánico. Pollo orgánico, güey. No sabía pollo, güey, esa madre. Pero estaba hasta muy bueno, muy bueno. La carne de Kobe, ni se diga, otro pedo. Servicio igual, muy bien. Hoy le doy un 8 de 10. Ahora voy yo. Yo podría decir que sí me gustó, la experiencia está chida, pero como dice Octavio, pues sí, la parte de arriba está como... Lo que a mí no me gusta no es el look, sino que está como que muy oscuro, pero pues es parte del look del restaurante. Nos tuvimos que salir rápido, ya no pudimos grabar como que un poco más porque llevamos un poco de prisa, pero yo le doy... Yo creo que le doy un 8 de 10 en cuanto al lugar. La comida está muy buena, está chida, pero los precios como que sí están... Digo, para comparación de otros restaurantes como japoneses, pues están un poco caros. En mi caso, yo que había probado ya anteriormente, por ejemplo, el sushi en algún otro lado, en unos restaurantes, pues que son muy conocidos de sushi, pues la diferencia era que pues son como... Los rollitos son como más pequeños, en los otros restaurantes son más baratos, pero muchísimo más pequeños. Y aquí están, pues eran muy enormes, estaban muy grandes. Y la carne Kobe jamás la había probado en mi vida y sí, debo decir que... Pues la experiencia está chida, es buena, está muy, muy jugosa, a pesar de que son unos pedacitos. Entonces solamente es como para probar tantito y al menos que tengas mucha lana, güey, quieras comprar un kilo. Y pues sí, le doy un 8 de 10, porque la parte de arriba igual no me gusta mucho, no hay mucha iluminación, no está muy chida, pero pues en cuanto a atención, en cuanto a calidad de la comida, pues creo que está muy bien. Y bueno amigos, hasta aquí dejaremos este video, espero que les haya gustado, muchas gracias a Saúl por haber venido en esta ocasión. Algo que quieras agregar, síganme en mi canal de YouTube y denle like a este video. Hasta aquí dejaremos este video, espero que les haya gustado y si fue así, por favor regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita y síganme en mis redes sociales, principalmente Instagram, te dejo aquí en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luigi, yo soy Saúl Soto, así que bye. Págame la comida. Vamos a chilear. La faja. Que bueno. Habrá buena, muy bien cocida. A la piedra. Si ven en las fajas, dice su sababuena ya cocida. No, pero como que si se me acoge, se me acoge todo. Jajajaja.